Yo soy el mejor conocido por el vago, ¿entendido? Estados Unidos a México, ¿entiendes? Controlando, estás hola, ¿entiendes? Soy el rey caminando por las calles, siento cable como en murallas del rey Cuando hay pedo, yo estoy listo pa' las broncas, soy más fino que la pura pura coca Nací aquí pero de raza mexicana, hoy paso pa' delante como Juana la Cubana El mero mero, listo para el trago, no más porque gozo, creen que soy borracho Callejero, producto del barrio, pandillero, no soy solitario Son chacantes que te dejen la boca chueca, mejor hasta un lado y pásame otra cerveza Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Que onda loco, que traes de huevos, me apodan 21, Dios de los cielos Por ahí se dice, soy pandillero, me vale madre y en la raya muero Con mis compadres el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Traigo una que otra de dos calibres, mis camaradas saben donde vives Te traigo en la mira y en mi lista, conozco uno que otro contrabandista Raza jalisciense y michoacana, y varios contactos allá en Tijuana Que solo cosechan hierba mala, cocaína, heroína y marihuana Y fácil la pasan por la aduana, ahí nomás le sueltan un poco de lana Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos El juego que yo escupo es asquedoso, sigo fuerte en las calles porque soy mañoso Maloso, como los Raiders de Oakland, las viejas me sopan cuando me ven, se enlojan A donde quiera que voy, dejo recuerdos, tengo apodos pa' que no me encuentren los cerdos Mis paisanos son bravos, veteranos y chavos, nos apuntan el dedo cualquier lugar que vamos No nos dejamos, entre real o pantera, dicen que la vida es perra Cuando hay guerra, pásame una chela, la chota me la pela Sacando la fusca, los prendo como una vela No aprendí en la escuela, yo aprendí en la calle Si tú me conoces, sabes que a mí me vale Mi destino era el bote, o seis pies abajo, pero brindamos con mis compras por el disco del año Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, es el cartel de Cali, a ver si hay güey que no le cae Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, ganga rifando, camisa y pantalones guangos Controlando, ganga rifar la